Nos encontramos en la ciudad de Arequipa y el día de hoy hemos lanzado esta guía instructiva para la mejora de los servicios de las MIPES gastronómicas. Hoy es un día muy importante y estamos muy contentos de haber lanzado esto de la mano con Produce y con la asociación PYME Perú y también con tu empresa del Ministerio de la Producción. Esta guía va a ser de mucha utilidad para todas las MIPES, para esas familias, esos pequeños negocios familiares que quieren crecer, que quieren lograr el éxito, que quieren salir adelante, sobre todo en este contexto de la reactivación económica. La actividad pública y la actividad privada, quiere decir el empresariado y el Estado, se han puesto de acuerdo para crear esta hermosa guía que va a ser de mucha utilidad para todos los peruanos que se dedican al rubro gastronómico. Los invito a conocer esta propuesta innovadora que va a ser de mucha utilidad para todos. Soy Julián Palacín, presidente de Indecopi. Muchísimas gracias.